Del libro Cuentos Completos de Agatha Christie, el segundo gong, the second gong. Joan Ansby salió de su dormitorio y se detuvo unos instantes en el rellano. Iba a entrar de nuevo en su habitación cuando oyó sonar el batintín. Inmediatamente Joan echó a correr. Tanta era su prisa que en lo alto de la gigantesca escalera tropezó con un joven que venía por el pasillo en dirección contraria. —Hola, Joan. ¿Por qué tanta prisa? —Lo siento, Harry. No te había visto. —Eso parece —replicó Harry del House en tono seco. —Pero, como te decía, ¿a qué viene esa prisa? —Ha sonado el gong. —Lo sé, pero es solo el primero. —No, el segundo. —El primero. —El segundo. Mientras discutían, habían ido bajando la escalera y ahora se encontraban en el recibidor, donde el mayordomo, luego de dejar la maza del batintín, se aproximó a ellos con paso grave y majestuoso. —Es el segundo —insistió Joan. —Lo sé. Bueno, en primer lugar, mira la hora que es. Harry del House miró el gran reloj de su padre. —Son las ocho y doce minutos —observó. —Joan. —Creo que tiene razón, pero yo no oí la primera llamada. —Tigby —dijo dirigiéndose al mayordomo— —¿Es la primera llamada o la segunda? —La primera, señor. —A las ocho y doce minutos —tigby —alguien recibirá una reprimenda por esto. Una ligera sonrisa apareció en los labios del mayordomo. —Esta noche la cena se sirve diez minutos más tarde, señor. —Son órdenes del señor. —¡Increíble! —exclamó Harry del House. —Vaya, vaya. —Los tiempos adelantan que es una barbaridad. No cesan de ocurrir maravillas. —¿Qué es lo que ocurre a mi respetable tío? El tren de las siete trae media hora de retraso y como... El mayordomo se interrumpió al oír un ruido semejante al chasquido de un látigo. —¿Qué diablos? —¿Qué ha sido eso? —preguntó Harry. —¿Ha sonado como un disparo? —Debe de haber sido alguna falsa explosión de un automóvil, señor —replicó el mayordomo. —La carretera pasa muy cerca de la casa por ese lado y las ventanas de la escalera están abiertas. —Quizá —dijo Joan pensativa. —¿Pero eso hubiera sonado por allí? —indicó la derecha. —Y yo creo que el ruido vino de aquí —señaló la izquierda. El hombre moreno negó con la cabeza. —No lo creo. Yo estaba en el salón y salí creyendo que el ruido venía de esa dirección. Y ladeando la cabeza indicó el lugar donde estaba el batintín y la puerta principal. —Este, oeste y sur, ¿eh? —dijo el incorregible Harry. —Bien, yo lo completaré. Escojo el norte. Yo creo que sonó a nuestras espaldas. —¿Se les ocurre alguna explicación? —Bueno, siempre cabe la posibilidad del crimen —dijo Jeffrey King sonriendo. —Perdóneme, señorita Hasby. —No ha sido nada, solo un escalofrío —dijo Joan. —Buena ocurrencia. —Un crimen. —continuó Harry. —Pero cielos. —Sin gemidos, sin sangre. —Me temo que la solución es un cazador furtivo persiguiendo un conejo. —Tal vez parezca una tontería, pero supongo que eso debió ser. —¿Pero ha sonado tan cerca? —No obstante, entremos en el salón. —Gracias a Dios no llegamos tarde —exclamó Joan con calor. Yo bajaba corriendo la escalera creyendo que era la segunda llamada. Y riendo, entraron todos en el salón. Lichtenclus era una de las casas antiguas más famosas de Inglaterra. Hewitt Lichtenroth, su propietario, era el último descendiente de una antigua familia y sus parientes más lejanos podían comentar —El viejo Hewitt, la verdad es que debían encerrarle. El pobrecillo está más loco que una cabra. Aparte de la exageración natural de amigos y parientes, había algo de verdad. Hewitt Lichtenroth era ciertamente un escéptico. Siendo un músico excelente, tenía un carácter indomable y un sentido casi anormal de la propia importancia. Las personas que eran invitadas a su casa debían respetar sus costumbres o de otro modo no volvían a ser invitadas. Una de sus manías era la música. Si tocaba para sus huéspedes, como solía hacerlo algunas noches, debían guardar absoluto silencio. Un comentario en voz baja, el frufru de un vestido o un movimiento tan solo y les miraba iracundo y los concurrentes podían despedirse de ser invitados. Otra era la absoluta puntualidad para la comida más importante del día. El desayuno era algo intrascendente. Podía bajarse a desayunar al mediodía si se quería. La comida lo mismo. Un ágape sencillo consistente en carne fría y frutas en conserva. Pero la cena era un rito. Un festival. El primer gol sonaba a las ocho y cinco minutos. Y a las ocho y cuarto el segundo. Instantes después se abría la puerta, se anunciaba la cena y los huéspedes se dirigían al comedor en solemne procesión. Todo el que tuviera la temeridad de llegar después de la segunda llamada quedaba expulsado a partir de aquel momento. Y Lichtenclaus cerraba sus puertas para siempre al desdichado huésped. De ahí la ansiedad de Johan Ashby y también el asombro de Harry del House al oír que el rito sagrado iba a ser retrasado diez minutos aquella noche. Aunque no estaba muy íntimamente relacionado con su tío, había ido a Lichtenclaus lo bastante para menudo para saber que aquello era algo inusitado. Lichtenroche. Geoffrey King, secretario de Lichtenroche, estaba también muy sorprendido. Es extraordinario, comentó. No creo que tenga precedentes. ¿Estás seguro? Davey lo dijo. Dijo algo de un tren, continuó Johan Ashby. Por lo menos eso creí oír. Es curioso, comentó King pensativo. Supongo que ya lo sabremos a su debido tiempo, pero es muy extraño. Los dos hombres guardaron silencio unos instantes mientras contemplaban a la joven. Johan Ashby era una criatura encantadora, de ojos azules, cabellos rubios como el oro y mirada traviesa. Aquella era su primera visita a Lichtenclaus, invitada por Harry. La puerta se abrió y Diana Clips, hija adoptiva de Lichtenroche, penetró en la estancia. Diana poseía una gracia pintoresca y un embrujo especial gracias a sus ojos negros y a su lengua mordaz. Casi todos los hombres se enamoraban de Diana y ella disfrutaba con sus conquistas. Una extraña criatura. Parecía emanar calor y era completamente fría. Por primera vez he ganado al viejo, comentó. La primera vez en muchas semanas que no está aquí el primero, mirando su reloj y paseando de un lado a otro como un tigre que espera la hora de la comida. Los dos jóvenes se habían adelantado a su encuentro y ella le sonreía alentadora. Luego volvióse hacia Harry. Jeffrey King enrojeció, pese a su color moreno, mientras se retiraba. Sin embargo, se recobró unos instantes después cuando entró la señora Lichtenroche. Era alta, morena, de ademanes vagos y flotaba envuelta en suaves pliegues de su vestido verde desvaído. La acompañaba un hombre de mediana edad, de nariz afilada y mandíbula enérgica. Gregorio Bari. Era una figuera prominente en el minuto del mundo de las finanzas y de muy buena familia por parte de su padre. Y había sido varios años el amigo íntimo de Haber Hubert Lichtenroche. ¡Bum! El batín resonó en la casa y cuando su eco se iba apagando, se abrió la puerta de par en par y Dickie anunció. La cena está servida. Luego, aun siendo un criado tan correcto, no pudo disimular una mirada de asombro. Por primera vez en mucho tiempo, su amo no estaba en aquella habitación. Y era evidente que su asombro fue compartido por todos. La señora Lichten lanzó una sonrisa forzada. Es muy extraño. Y la verdad, no sé qué hacer. Todos estaban sorprendidos. La austera tradición de Lichten-Klaus había sido interrumpida. ¿Qué ocurriría? Cesaron las conversaciones y se hizo un silencio expectante. Al fin la puerta abriose una vez más. Todos contuvieron un suspiro de alivio pensando cómo se presentaría la situación. No debía decirse nada que pusiera de relieve que el propio anfitrión había quebrantado las rígidas costumbres de la casa. Mas el recién llegado no era Lichten-Klaus. Y en vez de una figura corpulenta, barbuda y con aire de vikingo, fue avanzando por el largo salón un hombrecillo menudo, de aspecto extranjero, cabeza ovoidal y bigote exagerado que vestía un smoking impecable. Con los ojos brillantes, el recién llegado dirigióse hacia donde estaba la señora Lichten-Klaus rodeada de los demás. Mil perdones, madame, me dijo. Lamento haber llegado con retazo. Oh, nada de eso, murmuró la señora Lichten-Klaus. Nada de eso, señor, se detuvo. Poigot, madame, Hércules Poigot. Oyó un ligero o a sus espaldas. Y de labios de una mujer, casi más bien una exclamación contenida que una palabra. Tal vez se sintiera halagado. ¿Sabía que iba a venir? murmuró en tonoable. No sepa, madame. Su esposo se lo diría. Oh, oh, sí, dijo la señora Lichten-Klaus, en tono poco convincente. Quiero decir que supongo que sí. Soy tan distraída, señor Poigot. Nunca recuerdo nada, pero por fortuna, di mi cuida de todo. Mi tren ha llegado con retraso, dijo el señor Poigot. Hubo un accidente en la línea antes de que pasáramos nosotros. Oh, oh, exclamó Dayana, por eso retrasaron la cena. Poigot volvió rápidamente sus ojos hacia ella, mirándola sin disimulos. Eso se sale de lo corriente, ¿verdad? En realidad no puedo imaginar, empezó a decir la señora Lichten-Klaus y luego se detuvo. Quiero decir, continuó la tordida, que es tan extraño. Hubert nunca, Poigot fue revisando todo el grupo. El señor Lichten-Klaus no ha bajado todavía. No, y eso es lo extraordinario, miró suplicante a Jeffrey King. El señor Lichten-Klaus es la puntualidad misma, exclamó King. No ha bajado tarde a cenar desde... Bueno, no creo que se haya retrasado nunca. Para un extraño, aquella situación debía haber sido ridícula. Aquellos rostros preocupados y la consternación general. Ya sé, dijo la señora Lichten, con aire el aire de quien trata de resolver un problema. Llamaré a Digby y unó la acción a la palabra. El mayordomo acudió sin tardanza. Digby, dijo la señora Lichten, el señor está... Y como tenía por costumbre, dejó la frase sin terminar, pero era evidente que el mayordomo no esperaba que lo hiciera y replicó enseguida. El señor bajó a las ocho menos cinco y fue al despacho, señora. Oh, hizo una pasa. ¿Usted cree... Quiero decir, ¿cree que oiría el batintín? Yo creo que sí. El batintín está precisamente junto a la puerta del despacho. Sí, claro, claro. Repuso la señora Lichten-Klaus, más abstraída que nunca. ¿Quiere que vaya a avisarle que la cena está servida, señora? Oh, gracias, Digby. Sí, creo... Sí, sí, vaya usted. No sé lo que haría sin Digby, exclamó la señora Lichten-Klaus, dirigiendo a sus invitados cuando el mayordomo se hubo marchado. Se hizo un silencio. Al fin regresó Digby respirando afanosamente. Perdóneme, señora. La puerta del despacho está cerrada. Y fue entonces cuando Hércules Pogot tomó el manto de la situación. Creo que lo mejor ahora es que vayamos al despacho, anunció. Abrió la marcha y todos le siguieron, pareciendo natural que fuera él quien asumiera la autoridad. Ya no era un huésped de aspecto ridículo, sino una personalidad y el amo absoluto de la embarazosa situación. Saliendo al recibidor, pasó por delante de la escalera, del gran reloj y del rincón donde estaba el batintín. Exactamente enfrente de éste hallábase la puerta del despacho. Golpeó en ella con los nudillos, primero suavemente y luego con creciente violencia, más sin obtener respuesta. Con toda tranquilidad se puso de rodillas para mirar por la cerradura. Luego se levantó mirando en terredor suyo. Messier dijo, hemos de echar abajo esta puerta inmediatamente. Y como antes nadie discutió su autoridad. Jeffrey King y Gregorio Ballin eran los dos más robustos y se dispusieron a atacar la puerta bajo la dirección de Pogot. No fue cosa fácil. Las puertas de Lichtenklaus eran muy sólidas y no como las modernas. Resistió el ataque con valentía, pero al fin sucumbió bajo el empuje de los dos hombres abriéndose hacia adentro. El grupo vaciló ante la puerta viendo lo que inconscientemente habían temido ver. Frente a ellos estaba la ventana y a la izquierda, entre ésta y la puerta, había una mesa de escritorio. Y sentado, no detrás de la mesa, sino junto a uno de sus lados, hallábase un hombre corpulento, desplomado, pero su postura lo decía todo. Su mano derecha colgaba inerte y sobre su altura había un pequeño revólver reluciente. Pogot habló a Gregorio Ballin en tono de mando. Llévese a la señora Lichtenrod y a las otras dos señoras. El otro asintió comprensivamente y puso una mano sobre el hombro de su anfitriona. Ella se estremeció. Se ha matado, murmuró. Es horrible. Y estremeciéndose nuevamente dejó que se la llevaran de allí. Las dos jóvenes la siguieron. Pogot penetró en la estancia y los dos hombres entraron tras él. Arrodillóse junto al cadáver pidiéndoles que no se acercaran. La bala había entrado por el lado derecho de la cabeza y saliendo por el otro, debió dar contra el espejo que había en la pared izquierda, puesto que estaba roto. Sobre la mesa de escritorio y en una hoja de papel blanco veíanse escritas las palabras «Lo lamento» con letra insegura y temblorosa. Los ojos de Pogot miraron de nuevo la puerta. «La llave no está en la cerradura», dijo. «Me pregunto». Y todo con la mano en el bolsillo del muerto. «Aquí está, anuncio». «Por lo menos, eso creo». «¿Quiere tener la bondad de comprobarlo, monsieur?» Jeffy King la tomó de sus manos para introducirla en la cerradura. «Encaja, desde luego». «¿Y la ventana?» Harry del house fue hasta ella, cerrada. «¿Me permite?» Y con suma ligereza Pogot se puso en pie, yendo a reunirse con el otro junto a la ventana. Era un alto ventanal que el detective estuvo examinando después de abrirlo, así como la hierba del exterior, y luego volvió a cerrarlo. «Amigos míos», les dijo, «debemos telefonear a la policía, y hasta que vengan y queden convencidos de que esto ha sido un suicidio, no hay que tocar nada». «Sólo debe llevar muerto un cuarto de hora». «Lo sé», dijo Harry con porroca, «oímos el disparo». «¿Cómo?» «¿Qué es lo que ha dicho?» Harry se lo explicó ayudado por Jeffrey King, y al terminar de hablar, Balin reapareció. Pogot repitió lo que había dicho antes, y mientras King iba a telefonear, rogó a Balin que le concediera unos minutos de entrevista. Pasaron a una pequeña galería, dejando a Digby de guardia ante la puerta del despacho, mientras Harry iba en busca de las señoras. «Usted era, según tengo entendido, amigo íntimo del señor Lichtenroch», comenzó Pogot. «Y por esta razón me dirijo a usted antes que a nadie». «Según la etiqueta, tal vez hubiera debido hablar primero con Madame, pero de momento no lo considero pratique». Hizo una pausa. «Me hallo en una situación difícil, y voy a exponerle los hechos con toda sencillez. Yo soy un detective particular». El financiero sonrió. «No lo diga, señor Pogot, su nombre es bien conocido. Bessier es muy amable». Replicó Pogot inclinándose. «Entonces, pasemos adelante». En mi dirección de Londres recibí una carta del señor Lichtenroch diciéndome que tenía razones para creer que le habían estafado grandes cantidades de dinero, y que por razones de familia no deseaba dar parte a la policía, pero sí que yo viniera a aclarar el asunto. Pues bien, me avine a ello, y me dispuse a venir no tan pronto como deseaba el señor Lichtenroch. «Porque al fin y al cabo, yo tengo otros asuntos que atender, y el señor Lichtenroch no era el rey de Inglaterra, aunque parecía creerlo así». Valen sonrió secamente. «Desde luego se creía un rey». «Exacto». «Oh, ¿comprende? Su carta demuestra plenamente que era lo que se llamaba un excéntrico. No es que estuviera desequilibrado. Ni sepa. Lo que acaba de hacer lo demuestra». «Oh, Messier. Pero el suicidio no es siempre obra de un desequilibrado. El jurado puede decirlo para no herir los sentimientos de los familiares». «Hubert no era un individuo normal», dijo Valen con decisión. «Le daban ataques de ira. Era maniático en lo que se refiere al orgullo de familia, aparte de sus muchas otras manías. Pero a pesar de todo, era un hombre astuto. Precisamente. Era lo bastante astuto para darse cuenta de que le estaban robando». «¿Y acaso un hombre se suicida porque le roben?», preguntó Valen. «Es ridículo, Messier. Y eso me recuerda a la necesidad de apresurarnos y aclarar este asunto». «Por razones de familia». Esa es la frase que empleó en su carta. «Es bien, Messier. Usted es un hombre del mundo y sabe que precisamente por eso, por cuestiones de familia, se suicidan los hombres. ¿Qué quiere usted decir? Que parece como si ese pobo Messier hubiera descubierto algo y fuera incapaz de enfrentarse con ello. «Compreta. Yo tengo un deber que cumplir. He sido contratado para aclarar este asunto y me comprometí a ello. El difunto no quería que se avisara a la policía por cuestiones de familia, de modo que debo actuar con mucha rapidez y descubrir la verdad. Y cuando la haya descubierto, entonces deberé hacer uso de mi discreción». «Ya», dijo Valen, fumando en silencio unos instantes antes de añadir. «De todas maneras, temo no poder ayudarle. Hewitt nunca me confiaba nada. Y nada sé. Pero sí podrá decirme quiénes tuvieron la oportunidad de robar a este pobre caballero. Es difícil de decir. Claro que está el apoderado de la finca. Un empleado nuevo. ¿El apoderado? Sí, Marsa. Capitán Marsa. Un muchacho muy simpático que perdió un brazo en la guerra. Vino aquí a la cosa de un año. Pero Hewitt le apreciaba, me consta. Y además, confiaba en él. «Si fuera el capitán Marsa al quien le hubiera estado estafando, no habría razones de familia para guardar silencio». «No». Su vacilación no escapó a la perspicacia de Poirot. «Tal vez sean habladurías. Le suplico que hable». «Muy bien, lo haré». «Se fijó usted en una joven muy atractiva que estaba en el salón. Me fijé en dos jovencitas muy bonitas». «Oh, sí, la señorita Asby. Es muy bonita. Es la primera vez que viene a esta casa». Harry del House pidió a la señora Lichtenrose que la invitara. «Pero yo me refiero a la morena». «Diana Cliffs. Ya me fijé, dijo Poirot. Es de esas mujeres que ningún hombre pasa por ato. Es un diablillo». «Escamo Valen ha coqueteado con todos los hombres en 20 kilómetros a la redonda. Alguien la asesinará cualquier día». Y se secó la frente con el pañuelo, consciente del interés con que le miraba el detective. «¿Y esta joven es?» «Es la hija adoptiva de Lichtenrose. Tuvieron una gran desilusión al verse sin hijos y adoptaron a Diana Cliffs». «Que era una especie de prima». «Jubert la quería mucho. Puede decirse que la idolatraba». «Y sin duda le disgustaba la idea de que se casara», sugirió Poirot. «Sí, si el elegido no era la persona apropiada». «¿Y la persona apropiada era usted?» Valen enrojeció sobresaltado. «Yo nunca dije». «No, no, usted no dijo nada, pero es así, ¿no es cierto?». «Sí, me enamoré de ella». Y Lichtenrose estaba satisfecho, pues se encajaba en los planes que había formado para ella. «¿Y qué opinaba Mademoiselle?». «Ya le digo que es la encarnación del mismo diablo». «Lo comprendo. Tenía sus propias ideas para divertirse, ¿no es eso?». «Pero, ¿dónde interviene el capitán Marshall?». «Pues ha estado saliendo mucho con él». «Y la gente empieza a hablar». «No es que yo crea que haya nada, solo otra conquista más». Poirot asintió. «Pero suponiendo que sí hubiera algo, bien, entonces pudiera ser la explicación de por qué el señor Lichtenrose deseaba andar con precauciones». «¿No comprende que no hay razón humana para sospechar de Marshall?». «Oh, perfectement, perfectement. Tal vez se trate solo de un cheque falsificado por alguno de los que habitan en la casa. ¿Y ese joven del house, quién es?». «Un sobrino. ¿Le dará?». «Es hijo de una hermana. Claro que conservará el nombre. No queda ningún otro Lichtenrose. Ya. La finca no consta en la herencia, aunque siempre ha pasado de padres a hijos. Siempre imaginé que se la dejaría a su esposa mientras ésta viviera, y luego, tal vez a Dayana, si aprobaba su matrimonio». «Comprenda. Su esposo habrá de llevar el nombre de Lichtenrose». «Comprendo», repuso Poirot. «Ha sido usted muy amable y me ha ayudado mucho, monsieur. ¿Puedo pedirle otra cosa más?». «Que explique a Madame Lichtenrose todo lo que yo le he dicho, y suplicarle respetuosamente que me conceda unos minutos». Antes de que lo creyera posible, se abrió la puerta y la señora Lichtenrose, caminando como sobre una nube, fue a sentarse en una silla. «El señor Balin me lo ha explicado todo», dijo. «Claro que hay que evitar el escándalo. Aunque siento que en realidad es cosa de mala suerte, ¿no le parece? Prefiero a lo del espejo y todo lo demás». «¿Cómo? ¿El espejo?». «En cuanto lo vi, me pareció un símbolo. Una maldición, ¿sabe? Creo que las familias antiguas a menudo tienen una maldición». Gioved fue siempre tan extraño y últimamente estaba más extraño que nunca. «Me perdonará usted la pregunta, Madame, pero ¿no estarían faltos de dinero? ¿Dinero? Yo nunca pienso en el dinero». «¿Sabe usted lo que dice, Madame? Los que nunca piensan en el dinero necesitan gran cantidad de él». Y se permitió una ligera risita. Ella nada respondió y sus ojos miraron al vacío. «Gracias, Madame», dijo, y la entrevista tocó a su fin. Poagot hizo sonar el timbre y el mayordomo Digby acudió enseguida. «Quisiera que me contestara unas preguntas», le dijo. «Soy un detective particular a quien su amo mandó llamar antes de morir». «¿Un detective?», exclamó el mayordomo. «¿Quiere contestar a mis preguntas, por favor? Cuénteme lo referente al disparo». Escuchó el relato del mayordomo. «De modo que cuatro de ustedes estaban en el recibidor». «Sí, señor. El señor del house, la señorita Asby y el señor King, que salió del salón». «¿Dónde estaban los demás?». «¿Los demás, señor?». «Sí, la señora Lichtenroch, la señorita Clips y el señor Barin». «La señora Lichtenroch y el señor Barin bajaron más tarde, señor». «¿Y la señorita Clips?». «Creo que la señorita Clips estaba en el salón, señor». Poagot le hizo algunas preguntas más y luego despidió al mayordomo con el ruego de que pidiera a la señorita Clips que fuera a verle. Acudió inmediatamente y el detective la estudió de cerca en vista de las revelaciones de Barin. Estaba muy bonita con aquel vestido de satín blanco y un capullo de rosa en el hombro. Le explicó las circunstancias que le habían llevado a Lichtenroch sin dejar de observarla, pero ella no mostró más que un asombro al parecer auténtico, sin el menor rastro de inquietud. Habló de Marshall con indiferencia y solo al mencionar a Barin pareció cobrar animación. «Ese hombre es un pillo», dijo Crispada. «Se lo dije al viejo, pero no quiso escucharme». «Y continuó dejando el dinero en sus cochinas manos». «Mademoiselle, ¿siente usted que su padre haya muerto?» Ella le miró extrañada. «Pues claro, soy una mujer moderna, señor Poagot, y no lloro porque quería al viejo. Aunque claro está que ha sido lo mejor para él». «¿Lo mejor para él?» «Sí, cualquier día lo hubieran encerrado. Cada vez iba aumentando en él la creencia de que el último Lichtenroch del Lichtencleus era omnipotente». Poagot asintió pensativo. «Yo, ya, sí, signos inequívocos de enajenación mental. A propósito, ¿me permite que examine su bolso?» «Es encantador, con todas estas rositas de seda». «¿Qué es lo que estaba diciendo?» «Oh, sí, oye usted el disparo». «Oh, sí, pero creí que sería la falsa explosión de un automóvil o el disparo de un cazador furtivo». «¿Cualquier cosa?» «¿Estaba usted en el salón?» «No, en el jardín». «Ya». «Gracias, mademoiselle. Ahora me gustaría el señor Kim. ¿Es posible?» «Jeffrey, ahora se lo enviaré». Kim entró alerta e interesado. «El señor Balin me ha estado explicando la razón de su presencia en esta casa. No creo que yo pueda decirle nada, pero sí». Poagot le interrumpió. «Sólo quiero saber una cosa, messiah Kim. ¿Qué era lo que usted recogió del suelo antes de que echáramos abajo la puerta del despacho?» «¿Yo?» Kim casi se cae de la silla, pero al fin se acomodó de nuevo. «No sé a qué se refiere», dijo en tono ligero. «Oh, yo creo que sí, messiah. Usted estaba detrás de mí, lo sé. Pero un amigo dice que yo tengo ojos en el cogote. Usted se agachó para coger algo del suelo y lo guardó en el bolsillo derecho de su esboque». Hubo una pausa. La indecisión se reflejaba en el hermoso rostro de Kim, que al fin tomó una decisión. «Escuja usted mismo, señor Poagot», le dijo inclinándose hacia delante y vaciando su bolsillo. Había en él una boquilla, un pañuelo, un pequeño capullo de seda rosa y una cajita dorada para guardar cerillas. Hubo un breve silencio y luego Kim dijo. «A decir verdad era esto», y cogió la caja de cerillas. «Debió caérseme a primera hora de la tarde». «Creo que no», dijo Poagot. «¿Qué quiere decir?» «Lo que digo, monsieur, yo soy un hombre pulcro, ordenado y metódico. De haber estado en el suelo esa caja de cerillas, la hubiera visto. ¿Y de ese tamaño?» «No, monsieur, creo que fue algo más pequeño. Como esto, tal vez». Y cogió el pequeño capullo de seda. Del bolso de la señorita Cliff, según creo, se hizo una breve pausa y al fin Kim lo admitió con una carcajada. «Ja, ja, ja, sí, eso es. Ella me lo dio anoche». «Ya», le puso Poagot en el momento en que se abría la puerta y penetraba en la estancia un hombre alto y rubio en traje de calle. «Kim, ¿qué es todo esto? ¿Lipton Ross se ha suicidado? No puedo creerlo. Es increíble. Permítame que le presente a monsieur Hércules Poagot», dijo Kim. El otro se sobresaltó. Él se lo explicará todo y salió de la habitación cerrando la puerta de golpe. «Señor Poagot», John Marsalera muy vehemente. «Cerebro muchísimo conocerle. Es una suerte tenerle aquí. Lechenrod no me dijo que iba usted a venir. Soy uno de sus más fervientes admiradores, señor». «Un joven desconcertante», pensó Poagot, aunque no tan joven, ya que tenía las sienes grises. Eran su voz y sus ademanes los que daban aquella exacta impresión. «La policía ya está aquí. Vine con ellos al saber la noticia». No parecieron muy sorprendidos. Claro que el pobre estaba loco de atar, pero incluso así le cuesta creer que se suicidó sí, con fraqueza. Yo no hubiera imaginado, bueno, que Lechenrod considerase que el mundo podría marchar sin él. Tengo entendido que últimamente tuvo dificultades económicas. Marsal asintió. Especuló, siguiendo los absurdos consejos de Valet. Poagot dijo con mucha calma. «Voy a ser franco. ¿Tuvo algún motivo para suponer que el señor Lechenrod sospechaba de que usted le estafaba en sus cuentas?» Marsal miró al detective con una especie de asombro burlón, tanto que Poagot viose obligado a sonreír. «Ya veo que le ha sorprendido mucho, Capitán Marsal». «Sí, por supuesto. La idea es ridícula. Ah, otra pregunta. ¿No sospecharía acaso que se proponía robarle su hija adoptiva? Oh, ya sabe lo nuestro. Rió algo violento. Entonces, es cierto, Marsal asintió. Pero el viejo no sabía nada de esto. Di no quiso decírselo. Supongo que hizo bien. Hubiera estallado como un cesto lleno de cohetes. Me hubiera despedido y eso hubiera sido todo. Y en vez de eso, ¿cuál era su plan? Pues le doy mi palabra de que apenas sí lo sé. Yo dejé todo en manos de Di. Dijo que ella lo arreglaría. A decir verdad, yo estaba buscando un empleo en otra parte y al haberlo podido encontrar, lo hubiese solucionado todo. Y Mademoiselle se hubiera casado con usted, pero el señor Lechenrod pudo haberle retirado su pensión y, según tengo entendido, la señorita Diana es bastante aficionada al dinero. Marsal pareció bastante violento. Yo hubiera intentado ganarlo para ella, señor. Jeffrey King entró en la habitación. Los policías van a marcharse y quisieran hablar con usted, señor Poirot. Merci. Voy enseguida. En el despacho encontró a un inspector de figura corpulenta y el médico forese. El señor Poirot le preguntó al policía. He oído hablar de usted. Soy el inspector Reeves. Es usted muy amable. Repuso Poirot desechando su mano. No necesitará usted de mi cooperación, ¿verdad? Y lanzó una risita. Esta vez no, señor. Todo está claro como el agua. Entonces, es un caso bien claro, quiso saber el detective. Absolutamente. La puerta y la ventana estaban cerradas y la llave se encontraba en el bolsillo del muerto, que se comportó de un modo extraño durante los últimos días. No cabe duda alguna. Todo ha sido... natural. El médico lanzó un gruñido. Debía estar sentado en una posición muy extraña para que la bala diera en el espejo. Pero el suicidio también es cosa extraña. ¿Encontraron la bala? Sí, aquí. El médico la exhibió. Cerca de la pared y debajo del espejo. La pistola era propiedad del señor Roch. La guardaba siempre en el cajón de su escritorio. Algo se esconde tras todo esto, pero me atrevo a asegurar que nunca llegaremos a saberlo. Poagot asintió. El cadáver había sido trasladado a un dormitorio y la policía disponía a ser a marchar. Poagot se quedó junto a la puerta principal viendo cómo se alejaban cuando un ligero ruido le hizo volverse. Harry del House estaba detrás de él. ¿No tendría usted por casualidad una linterna potente, amigo mío? Le preguntó el detective. Sí, iré a buscársela. Cuando volvió con ella, le acompañaba Joan Asby. Pueden ustedes venir conmigo si gustan, les dijo Poagot con toda amabilidad. Y saliendo por la puerta principal, dirigióse hacia la derecha, yendo a detenerse ante el ventanal del despacho, que quedaba separado del camino por un metro y medio de cerpen. Poagot se inclinó, iluminando la hierba con la linterna, y luego, al enderezarse de nuevo, movió la cabeza. No, dijo, aquí no. Luego se fue quedando inmóvil y rígido. A cada lado del césped había un parterre florido, y la atención de Poagot estaba fija en el de la derecha, lleno de margaritas y crisantemos. El haz de luz de la linterna iluminaba el parterre, donde se veían claramente huellas de pisada sobre la tierra blanda. Cuatro, murmuró Poagot. Dos en dirección de la ventana, y otras dos en sentido contrario. ¿Serán del jardinero? Sugirió Joan. No, mandó a ser. No, fíjese bien. Estos zapatos son pequeños y de tacón alto. Zapatos de mujer. La señorita Dayana dijo haber estado en el jardín. ¿Sabe si bajó antes que usted, mademoiselle? Joan movió la cabeza. No recuerdo. Iba tan deprisa pensando que tocaba ya el segundo gong. Lo que sí creo recordar es que la puerta de su habitación estaba abierta cuando pasé por delante, pero no estoy segura. Lo de la señora Lichten sí estaba cerrada. Ya, replicó Poagot. Y algo en la entonación de su voz hizo que Harry le mirara intrigado, viendo que el detective solo había fruncido en ceño. En la puerta encontraron a Dayana Cliffs. La policía se ha marchado, les dijo. Todo ha concluido. Y lanzó un profundo suspiro. Me permite unas palabras, mademoiselle la condujo hasta la galería. Y cuando Poagot hubo entrado, ella cerró la puerta. ¿Usted irá? Le miraba un tanto sorprendida. Una pequeña pregunta, mademoiselle. ¿Estuvo usted esta noche junto al parterre que hay cerca del ventanal del despacho? Sí. A eso de las siete y luego otra vez poco antes de la cena. No completo, dijo Poagot. No veo que haya nada que comprender, como usted dice. Replicó ella en tono seco. Estuve cortando margaritas. Para la mesa. Siempre me ocupo de las flores. Eso fue cerca de las siete. Y luego, más tarde. Oh, eso. A decir verdad, me cayó una gota de briantina en el vestido. Aquí, en el hombro. En el momento en que me disponía a bajar y no quise cambiarme de vestido. Recordé haber visto una rosa en el parterre y corría a cortarla para prendérmela. Vea. Acercándose a él, alzó el capullo y Poagot pudo ver la diminuta mancha de grasa. Ella permaneció junto a él con su hombro casi rozando el suyo. ¿A qué hora fue eso? Oh, unos diez minutos después de las ocho, supongo. No... ¿No trató usted de abrir el ventanal? Creo que sí. Sí. Pensé que sería más rápido entrar por allí, pero estaba cerrado. Ya. Poagot desaló un profundo suspiro. ¿Y el disparo? ¿Dónde estaba usted cuando lo oyó? ¿Todavía junto al parterre? Oh, no. Eso fue dos o tres minutos después, poco antes de que entrara por la puerta lateral. ¿Sabe usted lo que es esto, mademoiselle? En la palma de su mano exhibió un capullo de seda. Parece uno de los capullitos de mi bolso de noche, dijo con frialdad. ¿Dónde lo encontró usted? Estaba en el bolsillo del señor King, dijo Poagot en tono seco. ¿Se lo dio usted, mademoiselle? Le dijo él que yo se lo di. Poagot sonrió. ¿Cuándo se lo dio usted, señorita? Anoche. Le advirtió él para que dijera eso. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó la joven enfadada. Maspoagot no respondió y saliendo de la habitación fue hasta el salón donde se encontraba Barry, King y el capitán Marsa. Monsieur le dijo con brusquedad. ¿Quieren tener la bondad de acompañarme al despacho? Y saliendo al recibidor se dirigió muy decidido a Joan y Harry. Ustedes también se lo ruego. ¿Y alguien quiere tener la bondad de pedir a madame que venga? Gracias. Ah, aquí tenemos al bueno de Digby. Digby, una pequeña pregunta pero muy importante. ¿La señorita Clis preparó algún jarrón con margaritas antes de la cena? El mayordomo pareció asombrado. Pues sí, señor. ¿Está seguro? Completamente seguro, señor. Très bien. Ahora, vamos todos al despacho. Una vez allí se encaró con ellos. Les he pedido que vinieran por una razón. El caso está terminado y la policía ya se ha ido. Ellos dicen que el señor Lichtenroch se suicidó y por lo tanto el caso se da por terminado. Hizo una pausa. Pero yo, Hércules Pagot, digo que no está terminado. Mientras todos volvían hacia él sus ojos asombrados, se abrió la puerta dando paso a la señora Lichtenroch que penetró en la estancia caminando como si flotara en el aire. Estaba diciendo que el caso no está terminado, señora. Es cuestión de psicología. El señor Lichtenroch tenía la menie de Rondin. Se creía un rey y un hombre así no se suicida. No, no. Puede volverse loco pero nunca matarse. Y el señor Lichtenroch no se suicidó. Hizo una pausa. Fue asesinado. ¿Asesinado? Marshall lanzó una risita. Estando solo en una habitación y con la puerta y la ventana cerradas, de todas maneras fue asesinado, insistió Pagot. Y supongo que después se levantaría para cerrar la puerta a la ventana, dijo Diana. Voy a enseñarles algo, dijo Pagot yendo hasta el ventanal y abriéndolo con suavidad. Vean, ahora está abierto. Ahora lo cerraré, pero sin accionar la manija, de manera que al no moverse la barra central, el ventanal queda ajustado, no cerrado. Y luego dio un golpe seco de manera que la manija resbaló y la barra central penetró en su agujero. ¿Lo ven? Dijo Pagot en tono bajo. Esto sucede cuando el mecanismo es tan flojo como este. Y se volvió con el rostro grave. Cuando sonó el disparo a las 8 y 12 minutos había cuatro personas en el recibidor. Cuatro personas tienen coartada, pero ¿dónde estaban las otras tres? Usted, madame, en su habitación. ¿Y usted, monsieur Balin, estaba también en su habitación? Sí. ¿Y usted, mademoiselle, estaba en el jardín? ¿Cómo ha confesado? No comprendo. Empezó a decir Diana. Espere. El detective volvióse hacia la señora Lipton-Roch. Dígame, madame, ¿tiene usted idea de a quién ha dejado el dinero su marido? Hubert me leyó el subtestamento. Dijo que debía saberlo. A mí me dejaba 3.000 libras al año. Y la casa de verano o la de la ciudad, la que yo prefiriera. Todo lo demás lo dejaba a Diana, con la condición de que si se casaba, su marido debía llevar su nombre. Ah, pero lo rectificó. Pocas semanas atrás. Sí, madame, también se lo deja todo a Diana, pero con la condición de que se casara con el señor Balin. De casarse con cualquier otro, todo habría de pasar a su sobrino, Harry del House. Pero este codicilo fue hecho hace solo unas semanas, comentó Pogod. Puede que Mademoiselle no lo supiera. Se volvió hacia ella con aire acusador. Mademoiselle Diana, ¿quiere usted casarse con el capitán Marshall o con el señor Kim? Ella atravesó la habitación y puso su brazo en el de Marshall. Continúe, le dijo Diana. Yo presentaré el caso contra usted, Mademoiselle. Usted amaba al capitán Marshall y también al dinero. Su padre adoptivo nunca hubiera consentido en su matrimonio con el capitán Marshall, pero de morir usted estaba casi segura de conseguirlo todo. De manera que salió al jardín y fue hasta el parterre sobre el que se abre el ventanal, llevando consigo la pistola que había cogido del cajón del escritorio. Se acerca a su víctima, charlando amigablemente. Dispara y deja la pistola en el suelo cerca de su mano, después de haberla limpiado e impreso las huellas de él. Vuelve a salir, sacudiendo el ventanal hasta que cae el pestillo. Luego entra en la casa. ¿Es así como ocurrió? A usted le pregunto, Mademoiselle. ¡No! Y toda Diana. ¡No! ¡No! Él la miró sonriendo. ¡No! Le dijo. No fue así. Podía haber sucedido. Es posible. Verosímil. Pero no pudo ser así por dos razones. La primera es que usted estuvo cortando margaritas a las siete y la segunda por algo que dijo esta señorita. Volvióse hacia Joan que lo miró atónita. Pues sí, Mademoiselle. Usted me dijo que se apresuró a bajar por creer que era la segunda llamada, ya que usted oyó la primera. Dirigió una rápida mirada a su alrededor. ¿No comprenden lo que significa? Escamó. ¿No lo entienden? Mire, mire. Se dirigió a la butaca donde se sentara la víctima. Se fijaron en la posición del cadáver. No estaba sentado tras el escritorio. Sino al lado. De cara al ventanal. Es natural suicidarse así. ¡Chame! ¡Chame! Se escriben unas palabras de disculpa. Lo lamento. En una hoja de papel. Se abre el cajón. Se saca la pistola. Se apoya en la cabeza y se dispara. Así es como se suicida a cualquiera. Pero ahora consideremos el crimen. La víctima está sentada ante su escritorio y el asesino a sus espaldas. Charlando. Y sin dejar de hablar, dispara. ¿Dónde va la bala entonces? Hizo una pausa. Luego de atravesar la cabeza, sale por la puerta. Si está abierta ahí, cae en el batintín. ¡Ah! Empiezan a comprender. Esa fue la primera llamada que oyó Mademoiselle, puesto que su habitación está precisamente encima. ¿Qué hace el asesino a continuación? Cierra la puerta. Luego pone la llave en el bolsillo del muerto y luego le coloca de lado. Presiona los dedos del calabre en la pistola para que deje sus huellas y la deja en el suelo a su lado. Rompe el espejo que hay en la pared, como último detalle espectacular. En resumen, prepara el suicidio. Luego sale por el ventanal que cierra como les he explicado y no pisa sobre la hierba donde habrían de quedar sus pisadas, sino en el parterre donde puede disimularla después y no dejar el menor rastro. Regresa a la casa y a las 8 y 12 minutos, cuando está solo en el salón, dispara un revólver del servicio fuera del ventanal y sale apresuradamente al recibidor. ¿Es así como lo hizo, señor Jeffrey King? Como fascinado, el secretario contempló el dedo acusador que le señalaba y luego cayó al suelo con un grito agónico. Creo que ya tengo la respuesta, dijo Poagon. Capitán Marshall quiere telefonear a la policía. Se acercó al caído. Supongo que se irá todavía inconsciente cuando llegue. Jeffrey King, murmuró Diana, ¿qué motivos podía tener? Imagino que como secretario tendría ciertas oportunidades, facturas, cheques. Algo despertó las sospechas del señor Lichtenroth y quiso que yo viniera. ¿Pero por qué usted? ¿Por qué no llamó a la policía? Creo, mademoiselle, que usted puede responder a esa pregunta. Messier sospechaba que había algo entre usted y ese joven. Para distraer su atención del capitán Marshall, usted había coqueteado desvergonzadamente con el señor King. Sí, no se moleste en negarlo. El señor King, al enterarse de mi próxima llegada, actuó rápidamente. Lo esencial de su plan era que el crimen pareciera haberse cometido a las 8 y 12 minutos, cuando él tenía su coartada. Su principal peligro era la bala, que debía estar por el suelo cerca de Matintín y que no tuvo tiempo de recoger. Cuando nos dirigimos al despacho, la cogió pensando que en aquel momento de tensión nadie lo habría notado, pero yo me fijo en todo. Le interrogé y, de reflexionar unos instantes, representó una pequeña comedia. Insinuando haber cogido el capullito de seda, representó el papel del enamorado que protege a la mujer amada. Oh, fue muy inteligente. Y si usted no hubiera cortado margaritas, no comprendo que tiene eso que ver. No, escuche, solo había cuatro huellas en el parterre y cuando usted estuvo cortando flores debió dejar muchas más, de manera que antes de que usted volviera a cortar el capullo de rosa, alguien debió borrarlas. El jardinero no fue. Ninguno trabaja después de las 7. Entonces debió ser el culpable, el asesino. Y por lo tanto el crimen fue cometido antes de que se oyera el disparo. Pero, ¿cómo no oímos el verdadero disparo? Preguntó Harry. Fue hecho con silenciador. Lo descubrirán cuando encuentren el revólver entre los matorrales. Vaya riesgo. ¿Por qué? Todo el mundo estaba vistiéndose para la cena. Era un buen momento. La bala fue el único contratiempo e incluso eso creyó haberlo solucionado. Pagot mostró el proyectil. La arrojó debajo del espejo mientras yo examinaba el ventanal con el señor del house. Oh. Diana se volvió hacia Marsha. Cásate conmigo, John, y llévame lejos de aquí. Valin Carraspeo. Mi querida Diana, según los términos del testamento de mi amigo, no me importa, exclamó la joven. Podemos dedicarnos a pintar cuadros en el suelo. No es necesario, dijo Harry. Iremos a partes iguales, Di. No voy a aprovecharme porque el tío estuviera medio loco. De pronto se oyó un grito. La señora Lichtenroth se había puesto en pie. Señor Pagot. ¿El espejo? ¿Él? ¿Debió romperlo adredes? Sí, madame. Oh. Ella le miró fijamente. Pero trae mala suerte romper un espejo. Y bien mala se la ha traído al señor Jeffrey King, replicó Pagot alegremente. 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 Pagot alegremente.